A César le arrancamos esas plumas que le crecen. Su huevo alcanzará la altura común. Si no, se llevará a donde no llegue la vista, y a todos nos tendrá interribles sucesos. ¡Silencio, abro César! Todos los prodigios que conozco, para mí el más extraño es el miedo de los hombres y la muerte final inevitable. Viene cuando viene. Y el servido pregunta por qué bruto se habló contra César. Aquí tiene mi respuesta. No porque amase menos a César, sino porque amaba más a Roma. Este era un César. ¿Cuándo habrá otro igual? Música Gracias por ver el video.